Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el por qué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega el alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo, y yo enamorado solo Encusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime quién piensas, dime qué hago